¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo ves? Ahora, ¿eh? Del huerto de nuestro amigo Alfredo. Bueno, de mi amigo Alfredo. Sí, mío no. Tuyo es conocido. Eso es, del todo. Su mujer sí es amiga mía, ¿eh? Sí, su mujer sí. Ana sí, amiga tuya. Ana sí, sí. Que nadie te ha preguntado. A todo tiene que estar, a todo tiene que preguntar. Lu divina. Bueno, ¿trae algo y hacemos el escabeche o qué? Una perolica o algo. Venga, una, a ver, perola, peroli. Bueno, una sarténcica o qué? O prefiere ser perola. ¿Quieres...? Esa es muy grande. Muy grande. ¿Y esta sartén? No, pero, bien, va, donde quieras. ¿Eh? Donde quiera usted. Venga. Va. Tampoco te hace falta muy hondo, ¿no? Tengo el hombro. Estoy lento. Estoy yendo a masajizar. El hombro no es el cuerpo. ¿Eh? El hombro no es del cuerpo. Vale. Voy a tener una madurena. Pues eso. Echar un poquito de aceite o algo, ¿qué? Eso. Espera, date un poquito de bris porque... A mí bris no me ha de falta bris, que yo lo hago rápido. Un poquito más, como decía el Pascual, el little bit more. No te he dado clase a ti el Pascual. Hombre. Hombre. El indio. Madre mía. Como lo vea, igual no me habla ya. ¿Ya te han jubilado? ¿Ya se han jubilado? ¿Pero qué quieres? Si tienes cincuenta y tantos años. Claro. Es que qué cosas. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Y nosotros seamos mozos, mozos. Pues sí. Pues sí, pues sí. Qué buena una cebollita así con un poquito de sal. Vale, esto es extraordinario donde lo haya. ¿Verdad? Hay una tostadita de ajo. ¿Qué es que no hemos almorzado? Que es que... Pita, pita. Estamos, llevamos últimamente unos días. Unos días fatales, ¿eh? No, yo ahora te la preparo. Que no penséis en otra cosa. No penséis en otra cosa. Una tostadita de ajo palmosa. Con un poquito de cebollita así con sal. Y un poquito de vino Monterreal. ¿Quién quiere más? Que no puedo, macho. No puedes. Que no puedo. De verdad, ¿eh? Pues yo tengo los dedos como para... No, no, los dedos no. Es el hombro que no me deja empujar, macho. Y de duro que está. Y de bueno, terso. ¿Cómo tienes el pimiento? Terso. ¿Quién? Tengo todo bueno, ¿eh? Todo. Pues sí. Échale el laurel ya. Laurel bacal. Por favor. Por favor, puedes echarle el laurel. ¿Cuántas hojitas te va? Con una, eso me dice, te pica. Vale, échale dos. Dos. Vale. ¿Quién pica, laurel? No, yo. Ah. Vete, pimiento. Hostia, qué duro está, macho. Qué ganas tienes. Ya estás cogiendo hasta hablar mexicano ya. Pues a mí se me pegan rápido los acertos. Sí, sí. De verdad es que me empezaré con cabrones. Chingón. Chingón. Que ahí tengo, con los que estuve ahí, ellos quieren también, bueno, pues, como nosotros hablamos de otra manera, tenemos otros dejes y además los riojanos, que anda, que no somos nadie, pues siempre están... Te hablamos cantando. Majo, majo, eres mucho majo. Ah, pimiento más. Pimiento más. Y bueno, mientras que pochamos esto... Sí, espera, a ver. Espera, que quiero echarle un poco de sal todavía. Primero. Hacho. Prueba, ¿es sal o azúcar? Sal. Venga. Ahora, cuando lo pochemos un poquito, vamos a añadirle el vinagrito, el vino y... Y el caldito. ¿Pimieta? ¿Pimieta no le vamos a echar? No. Hoy no. Hoy no. Porque si no, la noche me llena, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me llena. Con la garrafa vino, llena. Sí, sí. Oleska, oleska. Bueno, porcentajes que hago yo escabeche. Una parte de aceite, una parte de vinagre, una parte de vino blanco y tres partes de caldo. Ah. ¿Vale? Pero aquí no lo he hecho a ojo y aquí huele un poquito más ácido de... De lo normal. Sí, de que le he echado un poco de vinagrito, pero a la alubina le va a ir de cojones. Perdón. Le va a ir de maravilla. De maravilla. Vamos a ir friendo unas patatitas. Vale. Con mi burrito sabanero. Bueno, voy encendiendo yo la freidora. De jata. Y vamos a subir un poco la temperatura. La quiero pochar, con lo cual la vamos a poner a unos 150 graditos. Estará bien, 150, 160 grados. 150. Ahí. No me duelen los deditos. ¿Que te duelen el qué? Los deditos. ¿Pues? Te haces rosquillas. Pues quieres que lo haga yo. Hombre. Pero tampoco es tanto, ¿sabes? Puedo... ¿Puedes qué? Soportar. ¿Quieres que deje las vacaciones y me vaya contigo a...? No. No quiero. No quieres. Vete de vacaciones que te hace mucha falta y me vas a tocar las pelotas todo el rato. Bueno, pero ibas a gozar mucho, ¿eh? Sí. Ibas a disfrutar como una perra en celo. Eso sí. Pero... Te ibas a pasar muy bien. Eso seguro. Y no te iba a faltar una cervecita en el choco. No, pues ya me preguntas. Ya es toda la gente que me dice cuando estoy haciendo los rosquillas. ¿Y dónde tienes el compañero? Ese... Y le digo, no, que tiene mucho trabajo. No, 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 no peles más. No, ya vale. Ya vale. Y si no fue. Y si no fue. Pero que está trabajando, que tiene sus cosas. Pero me pregunta mucha, mucha gente. Es que tú eres más sociable que yo. Pregunta, ¿no? ¿Y el gordito dónde está? El gordito... Es verdad. Si yo soy el gordito. Pero lo que pasa es que ya te estoy cogiendo ya, ¿eh? Es que... Pero eso es cosa de la edad. Eso... Bueno, para cortarla, vamos a cortarla. Como la vamos a meter con la lubina, una vez frita un poquito, y la lubina se va a hacer en unos 10-12 minutos, tenemos que calcular que las patatas se hagan en 10-12 minutos. Ajá. ¿Vale? Sí, entonces lo que vamos a hacer es freírla un poco. La vamos a freír un poquito. La vamos a freír un poco. Ese un platito y así lo llevamos para allá y lo ponemos ya a freír. Sí, 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 sí. Bueno, aquí tenemos tajo, ¿eh? Igual con esas... Bueno, ya está. Ya está, ponemos, ¿no? Oye, ¿tú sabías que muchos de los villancicos son de descendencia árabe? Pues creo que en Jesús no creen mucho, ¿eh? Ya, pero villancicos, no sé, pues... De los peces en el río, pues estábamos el otro día así, tal, tal, y lo miramos, lo buscamos en Google y venía de descendencia árabe. O sea, nos parecía súper raro, pero... Oye, Google, ya sabes. Sí, Google sabe mucho. Ese no falla. Vamos a tener que hacer dos tanditas, ¿eh? Pues dos. Dejamos esta y hacemos otra tandita. Y su burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Bueno, tenemos aquí para colocar la lubina, para lo cual le ponemos en la base un poquito de sal. Un poquito de hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, no, el hoy, botella. Hoy, botel. Había. ¿Botel? No, botel, había botel. Sí, pero que... Bueno, le echamos un poquito en la base. Ajá. Ponemos la lubinita. Vaya lubinita, ¿eh? Esto pesaría kilo setecito la lubina. Al campo, ya sabéis, le decís que os la abran, quiten cabecita, que os la abran. Bueno, lo que os dé la santa gana. Y, pues, colocamos la lubina. Vamos a echarle un poquito de aceite por encima. Y la sal, que la he dejado aquí. Y un poquito de sal. Un poquito. Poquita. Vale. Vamos a coger, para que coja un poco del cítrico. Lo ha echado un poquito. Sí. Bueno. Pues yo creo que las vamos a fríe aquí y se las vamos a poner sin el horno, ¿eh? Para... Vamos a coger un poquito del escabeche. Y la vamos a regar. Entonces le doy un poquito más potencia. Sí, dale un poquito más de potencia. Que al final lo vamos a freír ahí. Lo metemos al horno. Tenemos el horno precalentado a 200 grados. La metemos. Cerramos. Y la vamos a dejar a 200 grados. Aproximadamente unos 14 minutitos la tendremos en estos hornos. ¿Vale? Venga. Ahora. Ya estamos, Gaby. A esto le quedan... Mira. Le quedan 5 minutitos. 5 minutitos. Como mucho. Incluso para mí ya estaba. Pero para la gente no. A mí me gusta el pescado más bien poco hecho. Bueno. ¿Veis? Que se ha quedado en la base. Se queda como churuscadito. Sí. ¿Vale? Vamos a sacarle un poco los jugos. Y para eso vamos a usar un poco de vinito blanco. Lo moveremos un poquito. Y con esto después vamos a hacer un juguito. Lo volvemos a meter otra vez dentro. ¿Vale? Espera que te abro. Por favor. Sin favor. Lo dejamos a la misma temperatura. Sí. Ese truquito de sacar los jugos... Cuidado que es muy bueno. Ahí va. Que tira las luces también. Dale. Lo divina. Lo divina. Lo divina. Lo divina. Lo divina. Bueno. Oh, oh, oh. Marbelín. Esto para cuando tú quieras, Alfredo. Tenemos aquí un poquito de aceite con ajos. Se ha apagado. Claro. Si la apagas no enciende. Vale. Vale. Ahora ten cuidado que lo vamos a reducir un poquito. Esta luvina está maquillada. Déjalo reducir eso un poquito. Y vamos a empezar a presentarla. Toma. El vino blanco déjalo. Con su burrito bananero voy camino de Belén. Venga. Le vamos a echar las patatitas. A un canto. A un canto. A un canto. Como yo canto. Canto a la vida. Yo canto a la vida. Yo canto al amor. Fijaos que platito va a salir aquí. Con bien de sustancia. Esto lo voy a quitar ya porque se nos va a quemar el ajo. Pues ya, fuera. Esto se va a poner encima ya, Gaby. Y encima la patadita, ¿eh? Ahí. Así sí. Y al otro lado... Qué barbaridad. Un poquito de verde. Qué barbaridad. De verde ese escabeche. Oiga. Qué barbaridad. Ese escabeche... Fantástico. Y vamos a echarle un poquito también del escabeche. Qué barbaridad. Lo echamos a pataditas también, ¿no? Bueno, aquí tenemos... El plato definitivo. El definitivo. El definitivo. Apaga ya, ¿ok? Que hace mucho ruido. Vamos, que sopla. Hemos puesto todo, ¿no? Un poco el rato. No te preocupes. Topperware. Topper Harley. Topper Harley. Esto es una de las fases de este año, ¿eh? Topper Harley. Topper Harley. Bueno, ya tenemos... Con esto nos podemos tomar media garrafa de Monterreal. ¡Ah! Bien. O tintos. Hoy en día hay... Esos son los maridajes que hablábamos siempre, de que blancos con pescados. Hoy hay vinos blancos que van perfectamente con carnes y vinos tintos que van perfectamente con... Mira, Cepas Viejas, por ejemplo, que es un vino que ha sacado... Que tiene mucha frutita y mucha historia que ha sacado ahora mismo Bodega Riojanas. La verdad se ha sacado hace mes y medio, dos meses. Perfectamente podría ir con esto. Cepas Viejas. Luego esta lubina tiene chicha, ¿eh? Tiene el vinagrito, ese punto de acidez... Es que le va de maravilla. Perfecto. Bueno, que... Pues nada, que ya nos despedimos. Que garrafa vino. El año. Garrafa vino. Claro. Así que... Ya hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Vale. Venga. Que vale. Lo pases bien en las vacaciones. No lo dudes. Y ustedes que gocen y comprar mucho turrón en pastelería Florinata. Eso. Mezcamos, mezcamos. Ven aquí, Alfredo. Ven aquí para pedirlos de todos. Que vamos a estar en el espolón, vendiendo turrones. Ya lo sabéis. Tú de middle. Que el abuelo al medio. El abuelo al medio. No, que todavía no soy abuelo, ¿eh? Bueno, para cuando seas. Pero ya camino llevas. Sí, sí, a ti lo que sí. Eso. Que disfrutéis mucho. Pasadlo bien, gozar y no os peleéis mucho, ¿vale? Eso. Sobre todo, buen rollito. Eso. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. Y a los que tengan que trabajar... Que se joda. No, que se joda. No, que... Eso. Pues eso. Que hay que cuidarlos. Y a quien no le toque la lotería, pues... A ese que sí que se joda. A ese sí. A quien no le toque la lotería. Salud. Salud. Venga. Un, dos, tres. Riau, riau. Pues salud, efectivamente. Y con platos con el que habéis hecho. Como el que habéis hecho, bueno, pues está asegurada. Madre mía, qué pintaza tenía esa lúbina. Bueno, señoras y señores, que aquí nos despedimos. Además, os vamos a dejar unos días en estas Navidades. Hacemos un parón aquí en La Rioja Directo, pero con programas especiales, recordando los mejores momentos. También programa especial día 31, con ese mensaje de muchos municipios, de los alcaldes de varios municipios riojanos, haciendo un repaso por todo lo que ha sido este 2022 y hablando también de futuro. Y nosotros volvemos después de Reyes con todas las ganas y con toda la emoción. Y espero que estén ahí ustedes. No nos fallen, como siempre les digo. Chao. Gobierno de La Rioja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!